Luego de la multitudinaria marcha Somos U Públicas, realizada el 22 de octubre, se logró un acuerdo político entre las autoridades universitarias, las representaciones estudiantiles y el gobierno con respecto al Fondo Especial para la Educación Superior. Sin embargo, un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica permanece molesto y continuó con la toma de edificios, no solo en la sede central de la UCR, sino también en las sedes regionales y los recintos. Bueno, en primer lugar el edificio sigue tomado, puesto que reconocemos que en este momento el acuerdo que se hace entre las federaciones de estudiantes, CONARE y el gobierno del PAC no es un acuerdo que sea válido, es decir, es un acuerdo sin acuerdos, por así decirlo, no tiene ninguna validez en el sentido de la exigibilidad. Con el objetivo de dar a conocer las razones por las cuales tomaron los edificios, el Frente convocó a una conferencia de prensa en la que participaron estudiantes de las sedes de Occidente, del Pacífico y de Guanacaste. Convocamos a una rueda de prensa el día de hoy precisamente para hacernos valer como estudiantes, como movimiento estudiantil. Por ejemplo, habemos personas, estudiantes, voceras y voceras de diferentes tomas de edificios, de sedes y recintos regionales también. En el caso de la sede del Pacífico, vamos en el día 10 de toma del edificio. Entonces, básicamente ese es nuestro objetivo con esta rueda de prensa. Este grupo exige una redistribución justa del presupuesto para el 2020 y alega que no se les ha comunicado en qué rubros se invertirá ese presupuesto. Estaremos tratando el elemento más macro que tiene que ver con que el redireccionamiento de los fondos del FES en este momento tiene que estar en función del bienestar material de las sedes y los recintos, es decir, un redireccionamiento en función de la regionalización, así como también de la mejora de las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras de la universidad. Mejoras en infraestructura, más plazas y tiempos para los docentes y más aperturas de cursos y carreras en las sedes y recintos de la universidad son parte de las peticiones de este grupo, autodenominado como Frente Autónomo Interuniversitario. Concluyeron expresando que la toma de edificios se mantendría hasta que sean escuchados por las autoridades universitarias.